¡Suscríbete al canal! El juicio de Bahía Blanca a la gente de la UOCRA de Bahía Blanca. Casualmente, sabés, Tito, que la carátula es una asociación ilícita y les imputan con distintos grados de participación porque eran 14 imputados que fueron arreglando algunos juicios abreviados de entre 5 a 7 años de prisión, algunos les habían ofrecido 10. Que es la carátula es asociación ilícita, extorsión reiterada o acción agravada, tenencia ilegítima de arma de fuego, daño, atentado a la autoridad y amenazas. Casualmente, casualmente, las denuncias fueron hechas por empresarios de la construcción contra las personas de sindicato de la UOCRA de Bahía Blanca. Casualmente digo, por empresarios de la construcción, porque si vamos a lo que es un gremio, ¿no?, como la UOCRA, pareciera que luchar por los derechos de los trabajadores sería amenazar. Es lo mismo que yo te diga, vos me debés plata, pagame y vos me hagas una denuncia de amenazas y extorsión. Y bueno, me debés plata, ¿viste? Pues, una verdad, no son amenazas. Claro, claro, claro. Imagínate, Tito. Parece ser que se llaman con otro nombre algunas cosas en Bahía Blanca y tiene que ver con todo un sistema que se siente, el Poder Judicial parece ser que siente que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Nosotros queremos hacerles saber, estamos mirando, ¿sí? Estamos viendo, a ver qué es lo que hacen, qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo declaran los testigos. Hoy fue la segunda jornada, están todavía, no sé si en este momento o están terminando en este momento, la jornada de hoy, pero el juicio va a extender por 24 jornadas hasta el mes de mayo. Y son aproximadamente 50 hechos. ¡Qué casual que la gente se encuentre, los empresarios, denunciando en la Fiscalía de Delitos Complejos todos juntos, ¿no? Es bastante sugestivo. El juicio, bueno, se llevó adelante sin público. También es complicada la situación, ¿no? Porque en este momento con los protocolos de COVID no dejan ingresar público a las salas. Lo lleva adelante el Tribunal de lo Criminal Número 2, con una composición unipersonal del doctor Espeño Casas. Y el fiscal es el fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Sorzano. Bueno, ya te digo, llamativo que los denunciantes, justamente en el 2017, o sea, en el gobierno del señor de la cama, que hace Zoom en la cama, los denunciantes fueran empresarios de la construcción. Y tenemos para comentar todo esto en línea a la hija del compañero Burgos, que es uno de los imputados en la causa, ¿sí? Que es Laura Burgos. Laura, ¿estás en línea? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acá. Esperando novedades de mi padre, que todavía calculo que está dentro del juicio. Claro. Contanos cómo se está llevando adelante. Sé que empezaron, bueno, decíamos recién que habían empezado ayer con las jornadas de juicio. ¿Cómo están ellos con su ánimo y cuáles fueron las condiciones de traslado? Bueno, te comento. En el primer momento a mi papá lo trasladaron el día lunes, ayer empezó el juicio. El día domingo a él lo trasladan a la madrugada. Lo insertan acá en la unidad número 4 de Floresta. Allá hay lados porque supuestamente mi papá tiene sospecha de COVID. Pero nunca, hasta el momento, nunca le hicieron un ensopado, nunca le vi un médico, nada. Así que ellos prevén que tiene COVID. Lo metieron adentro de un bujón en el cual no tenía electricidad o no tenía las condiciones necesarias. Pero ya ayer, después del juicio, lo trasladaron a la parte de la civilidad. Y ahí sí, tiene luz, tiene las equipaciones necesarias, digamos, como para estar bien. Pero sigue aislado. Y los años de mi papá están muy tranquilos. Él está, desde el momento cero que lo detuvieron, su ánimo fue siempre el mismo. No, no cambió. Está bien, amínicamente. Pero bueno, con todo esto que está pasando hace tres años, yo quería enfocarme más en el tema de la justicia. En este momento mi papá lo está jugando una justicia, perdón que lo diga, es una justicia que no está cumpliendo como se debe. Es una justicia que no cumple los derechos que mi padre tiene como detenido. Hasta el momento cero que me lo detuvieron, a él nunca le brindaron ningún beneficio, nunca le aceptaron ningún haber corpus, nada. Nada de nada. Siempre le negaron todo. Y hasta el momento, hasta hoy, sigue lo mismo. Lo mismo con él y con nosotros, que ya no estamos dentro de la causa y no estamos inhibidos. O sea, nos sacaron de todo este circo, digamos. Porque ustedes, los hijos también estaban imputados, ¿no? Los hijos también. Nosotros también nos pusieron. A mí nunca me llenaron mi casa. A mí nunca me citaron a declarar. Es más, mi padre, junto con nosotros, nos fuimos a poner a disposición de la ley. En el día uno que la gobernadora, la ex gobernadora, Vidal, lo denuncia públicamente acá, en mi ciudad de María Blanca, mi padre se pone automáticamente a disposición de la ley. Nunca se negó, lo vinieron en el allanamiento, nunca le encontraron nada. Hasta el día de hoy, mi papá siempre alquiló. La casa donde vivimos es bien familiar, que es de mi abuela, que murió y que la dejó a mi padre. Y mi padre seguía teniendo la misma camioneta que tuvo cuando ingresó alguien. O sea, siempre, mi papá no entró por la ventana, siempre fue un laburador, siempre fue delegado y siempre estuvo en obra. Y es más, mi padre es combatiente de Malvinas, que también estaba luchando por todo ese tema. Pero bueno, circunstancia de la vida, se metió con el gobierno que estaba de turno anterior y pasan estas cosas. Laura, ¿qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 58 años. Y está ahí en el límite del riesgo, ¿no? Sí, mi papá es una persona de riesgo. Está dentro del listado de personas de riesgo. Mi papá tiene hipertensión, tiene problemas cardíacos hace tiempo. O sea, desde siempre fue mi papá que usa esta enfermedad. Que nunca, desde el momento que se quedó instalado en la cárcel, la medicación, si no se la pasábamos nosotros, a él le brindaban lo que podían. Porque la unidad, vamos a decir, la unidad de sabedad, tampoco tiene la capacidad o los medicamentos para poder poseer. Porque sabemos la situación. Pero ahí, claro, en esa, hasta la unidad, yo no puedo decir nada de la unidad de sabedad, porque ha estado bien, papá. Pero bueno, no con las circunstancias que tiene que estar, pero está preso, vamos a decir la verdad. Él, ante la ley y ante la sociedad, ya está juzgado. De momento que lo metieron preso, detenido, mi papá ya está condenado. Ya está sentiendo condenas sin haberse, hoy, en el segundo día de juicio. Pero mi papá ya está sentiendo condenado. Te hago una pregunta, Laura. Vos decías que había estado la gobernadora Vidal, la ex gobernadora, gracias a Vidal, allá en Bahía Blanca cuando fueron las denuncias, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue este tema? Está en todos los medios, o sea, si ustedes buscan los archivos, está cuando ella denuncia públicamente a mi padre. Burgos José lo denuncia de tal obra, tal obra, de los cuales vamos a recalcar que las empresas que son algunas que están denunciando a mi padre, hoy son las que están siendo juzgadas por todas las licitaciones, cargulenta, digamos, en el cuaderno y todo lo que está pasando acá en Bahía Blanca, son los empresarios que pasaron en la causa de muestra, están hechos como víctimas, y ahora están a la luz que están los delincuentes, vamos a decir la realidad. Pero bueno, ante la justicia de Bahía Blanca, que está juzgando mi padre, esas personas son víctimas. Así que no sé cómo se manejará hoy. Por eso yo, mi miedo es eso. La justicia de Bahía Blanca... Nosotros hablábamos recién, Laura, perdóname, de que no es casual, que más o menos aproximadamente serían 50 hechos los que están denunciados. Exactamente. O sea, ya se han denunciado todos juntos y a partir del momento, o sea, en el momento en que estuvo Vidal allá, ¿no?, haciendo esta denuncia pública. Sí, qué acuerdo de voluntades, ¿no? Claro, y hay mucha conciencia que muchas empresas que están denunciando a los 14 de la UOCRA, de la cúpula, porque cúpula, son los mismos que tuvieron relación con Vidal, o sea, es muy raro. Bueno, yo hasta ahora, vamos a ver, hasta el día de ayer los empresarios que fueron citados para declarar, cuando a mi padre no declararon y no lo conocen, no le dieron plata, negaron todo, cuando prácticamente el fiscal tiene las declaraciones que estos hombres nombraron a mi padre, y ayer no lo conocen. O sea, estamos teniendo un dilema que vamos a ver cómo sigue esto, porque ellos hasta mayo van a estar en juicio. Es un juicio muy largo. Seguro, bueno, pero ya arrancaron con dudas, y la verdad es que para condenarse necesitan certezas, y arrancar con dudas ya está complicado. Esperemos, bueno, que salga todo bien, y que el juicio, que vamos a ponerle una cuota de expectativa, de esperanza y la lupa, ¿no?, para ver qué es lo que está pasando en la justicia de Bahía Blanca, y cómo el doctor Eugenio Casas maneja esta situación de persecución política evidente, y cómo el doctor Gustavo Sorzano, el fiscal, también en algún momento, no solamente los fiscales tienen que perseguir, o sea, instar la acción penal, sino que cuando ven que no existen pruebas, o que no hay pruebas para poder seguir con la acusación, desistirla, ¿no?, es un deber de objetividad que también tienen los fiscales. Esperemos que en algún momento por ahí pueda suceder esto, ¿no?, como para quedar lo mejor parados posibles, ya que, como vos decís, hay denuncias posteriores a, denuncias a estos empresarios, ¿no? Exactamente. El fiscal único que quiere decirme, que lo dijo ayer en los medios, son las declaraciones testimoniales. Vamos a ver, si muchos empresarios van a ir, más de 200 hay, y vamos a ver en el transcurso de cómo va llegando todo este fiscio. Y ya dos ayer cambiaron un poco la versión y no sé qué esperar, porque yo sé que la justicia de mi ciudad no es una justicia que va a trabajar bien. Últimamente, en el momento cero, le negaron todo a todos, a los 14, a los 14, a los 14 por igual. Así que eso es nuestro miedo como familiar. Más allá de lo que hablen, de decir, va, fue o no, coineros, y eso o lo otro, bueno, no determinarán ellos, pero yo sé lo que es mi padre y por eso hablo. Seguro, vos trabajaste en la UOCRA, ¿no? ¿También? Sí, trabajé, trabajé siempre con ellos, pero después, me fui mucho antes. Claro, pero vos conocés la situación y sabés cómo trabajarán ellos, ¿no? Parece alarmante que las denuncias sean de coacción, de amenazas, etc., cuando están realizadas por empresarios. Parece ser que la protección de los derechos de los trabajadores en Bahía Blanca es delito. Exactamente. Lo que también me queda, por ejemplo, ayer declaró el primer intervector que tuvo UOCRA de Bahía Blanca, Rodríguez, y dijo que cuando tomó el gremio de él, estaba todo en orden, hasta más, con el dinero que había pudieron comprar un auto cero kilómetro, y también dijo que todos los apps de acuerdo y todo lo que se había llevado a cabo en la gestión de Humberto Montero, estaba todo bien, o sea, defendían los derechos del trabajador. Eso declaró ayer ese hombre, están en todos los periódicos, en todos los que lo usan, están. Es muy alarmante lo que está diciendo ese hombre. O sea, si los empresarios están diciendo una cosa y dice, hombre, que fue exit el que intervenió en el gremio, dice esto, la verdad que no entiendo. Seguro. Laura, ¿cuánto hace que están detenidos? Mi papá está detenido hace dos años y nueve meses. Casi diez. ¿Quiénes son los que están en juicio, Laura, que no arreglaron abreviados? Bueno, mi padre, Hugo José, Humberto Montero, Molina Guillermo, Walter Páez, Río Sabino y Mario González. Son seis, están dentro del juicio. Bueno, ellos son considerados presos políticos por la gran persecución que hubo en Bahía Blanca con respecto al tema, y ya con lo que vos decís que el interventor dijo que las cuentas estaban en orden en la UOCRA y que pudieron comprar un auto cero kilómetro y que revisaron todo y estaba todo perfectamente llevado. Me parece que, bueno, ese es un gran paso en el juicio. Esperemos, tengamos fe en que esto va a salir adelante y que van a ser absueltos. Pero bueno, estamos dentro de un sistema bastante perverso, donde los presos políticos están sufriendo todavía hoy una persecución inaudita, ¿no? Exactamente. Bueno, Pico, ¿querías preguntarle algo, Oficina? Sí, en realidad quería saber para... A ver, o sea, yo escuchaba, estaba prestado atención al tema de que él ya está en prisión y ya está cumpliendo una condena que no es efectiva tampoco. Digo, ¿para cuándo se supone que se debería resolver la situación judicial de tu padre? Y después pensando que este tiempo no vuelve más, ¿no? Estas cosas que nosotros tenemos a Luis preso también y él tiene domiciliaria, que uno dice, bueno, por suerte está en la casa, ¿no? Que hay una gran diferencia, pero, ¿viste? No puede ni ir a la fin a comprar el pan. Es terrible todo esto que está sucediendo. Claro, es terrible. La verdad es que no sabemos. Después de mayo veremos qué van a resolver. Y según... Yo creo, como hija, siento que a mi mamá sí me van a dar una condena. Que debemos apelar, vamos a tener que apelar. Y ojalá que toquen otros puestes y otras cosas. Y es más, quería recalcar algo que leí, que está saliendo también los medios de María Blanca. Este mismo fiscal Sorsano, el fiscal general de La Fernández Sorsano, y el mismo juez este, fueron los que acusaron... Ustedes saben que nosotros tenemos un intendente acá, María Blanca, llamada López. Ahora lo declararon indocente. Y el mismo fiscal y el mismo juez, fueron los que nos declararon culpables. Y hoy, después de 10 años, salió la verdad a la luz. Pero bueno, esperemos no esperar 10 años para que eso salga a la luz que se manejó todo este tema. Por lo pronto, Laura, ¿les dejaron grabar el juicio o no? ¿Cómo? No. El juicio no pueden entrar. Es público. Pero las cámaras no pudieron entrar. Nada. Le sacaron fotos. Podemos ver algunas fotos. Imágenes pequeñas, pero después de todo el juicio no se pudo ver nada. ¿Tampoco le dieron un usuario de Zoom o de Microsoft Teams para poder presenciarlo al público? No, nada. Nada. Y eso que estoy... Yo estoy yendo por ayer y hoy y nada. Nada. No puedo entrar. Nada. Y menos me van a dejar entrar porque mi papá es sospecha, entre comillas, de COVID. Y no. No puedo. Claro. Claro. Este, claro. Por el protocolo también, bueno, por eso se está haciendo ahora, ¿no? Para que tampoco haya público presente, me parece. Pero, este, con el protocolo de COVID está complicado porque mucha gente, muchos imputados, son seis y el espacio tiene que ser muy amplio para cumplir con el protocolo y tiene que estar ventilado el lugar. Así que, en ningún juicio dejan entrar público en la provincia de Buenos Aires, pero por lo menos se brindan a un usuario de Microsoft Teams o de Zoom para poder presenciarlo vía remota. Este, lo que habría que hacer es este reclamo también para que podamos tener acceso, ¿no? Claro. Hasta ahora, no, nada. Los medios tampoco de Bahía Blanca, yo me fijé en todos los medios de acá y ninguno pudo estar dentro del juicio. Firmaron pequeñas partes y después lo habrán hecho retirar justo cuando estaban entrando todos los amigados. O sea, no, seis que están imputados, pero después no se pudo ver el juicio, nada. Te invito, Laura, en privado para que después me pases el número de la causa que está en el Tribunal 2. Yo tenía el número de IPP, pero no el número de causa del Tribunal para poder mandar algo como para ver si hacemos un poquito de presión, ¿no? Mandar como para ser público a ver si nos dejan ingresar o nos brindan algún usuario de alguna plataforma para poder ingresar y poder ver algo de juicio, ¿no? Bueno, 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 dale. Gracias.